Quiero hacer esta mierda muy linda, voy a rapear bien argento No quiero más rimas, gringas, sincero y que es mi rima Se distinga, que este sentimiento jamás extinga Quiero fortuna de vida y que la miseria me chupe la pinga Es muy notorio que toda la gente que escuche me rama Me voy a la cabeza y se pongan a pensar Voy diferente a lo que la gente hoy quiere escuchar Soy un esclavo de la hermosa musa que suele surgirte de adentro del alma Claro que nadie me escucha, obvio que trámite o calma Cualquiera hoy en día te puede acertar Cualquiera te dice que tiene dinero Mujeres evaden problemas y fuman facitos pero donde están Cualquiera se escribe una letra, se baja una base y se pone a rapear Pero son pocos los locos que ponen las bolas Arriba la mesa y dicen la verdad Tengo familias, amigos, valores, trabajo que me va a fumar Que al tanto me fumo, me tomo y no es que avión no digo que voy a volar Tengo una placa de sonidos, esa sí la voy a reventar Vos tenés auriculares, yo lo voy a explotar Tengo una balsa pequeña para entuchar con navegar Sueño montones de cosas, la primera felicidad Yo no me pongo una gafa, te miro la cara y sin estafar Sigo escribiendo verdades, yo tengo raíces que nunca se van a arrancar Siguen pasando los años y nunca me paso de rano Soy un pipito que se fuma un faso, se pone hacia atrás Soy un pendejo de mierda que solo es escribir y beber realidad Sé lo que tengo porque me conformo con solo rimar Estos espornos yo sé que los trapos de mierda se van a tocar Sigan comiendo lasañas, gastando la nata, bateando boliche Creciéndose reyes por solo tener material que de nada a ustedes les sirve Tengo la suerte de ser sano, como buena carne y que me empieza a mano Salgando mal, lo atamos con alambre, quédate tranquilo mi hermano Vivo pensando que estos sistemas solo se inventaron Para sacar lo bueno de la vida y darte lo malo Tomarte un escabio en el baile te sale muy caro Un vaso equivale a un cuarto del día en que ustedes laburaron Vivo pensando que estos sistemas solo se inventaron Para sacar lo bueno de la vida y darte lo malo Tomarte un escabio en el baile te sale muy caro Un vaso equivale a un cuarto del día en que ustedes laburaron La mina me mira, me dice Navarro, me parece raro Soy ese pibio en alfanzo con mina que tienes el culito caro Por eso me miran y me dicen raro Pero no me importas, encaro disparos En forma de rimas les canto la posta y todo lo aclaro Te miran por money que son unos caros Son unos caros No todas, eh No todas, no todas Check it out, check it out No tengo una gota de escabios encima No tengo una pizca de mota en mi cuerpo Tengo la bota llamada, bolsego de tanto laburo Ya me siento enfermo Domino frases como los vicios a mi mente Tengo poco tiempo, pero lo poco que tengo es suficiente Come on nigga, come on nigga Come on nigga, come pop nigga Fuck you trappers